Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Yo en el invierno pues me foco, en el invierno pues, pero verano, 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 vean, vean el solazo, pero no es que sea un sol, es que está riendo. Es que yo salí, corté si queré o se cortó, no sé, una llamada, es que es que cuando uno sale de la casa, cuando uno sale de un lugar que uno está encerrado, donde haya recondicionado o con un ventilador, que sale de la casa, nos achicharramos a comer chicharrón frito. Oh my God, ¿en cuánto está la temperatura hoy? Dios mío, ¿en cuánto está hoy? Yo no me fijé en la mañana, ni cómo puede estar. Porque me hice, ay Dios, querí entrar a ver, no quiero pasar. Yo el otro día comí la ensalada y llegué a ensalada, pero el barrio está así. No me fijé, 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 no me fijé. Pero hay cosas que uno prefiere preparar en su casa. No sé qué era lo que le iba a decir. Y es lo que, o sea, bueno, estoy cansada. Estoy cansada de mi cerebro, de mi cerebro. Salí de mi trabajo, mi gente. Ahora voy a duerme en el metro. Pero sinceramente, el aire, el aire que se siente es caliente. Pero usted sabe por qué, si no lo nudo, que va a cruzar acá, y no puede ser, usted no puede ver cómo no caminan. Ahí está por acá. El aire, el aire, el aire, la temperatura sigue más caliente fuera de la casa. O sea, se siente más caliente. Con la maquinaria, con los aire acondicionado, esa maquinaria grande, con la maquinaria, con la maquinaria, con el aire acondicionado. Por eso se siente más la temperatura, así es. Mi gente, pero estoy... ¿Pero si no caminan? Ah, como es que sí. Si lo pongo, ustedes me van a morir. Y entonces es el abaniquito, que no me funciona. Me dura, me dura cinco horas por ahí. Cinco horas, estaba como que el viento no estaba tan fuerte ahí. Y lo puse a cargar, creo que fue una hora o algo así. Pero me ayuda, me ayuda, me da mi fresquecito ahí. Porque sí, mi gente, subo como un caballo, subo como un caballo. Subo como un caballo. Nada. Debo poner dinero, no me compro. La tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta. Y si pago. Y si pago. Muy fácil. Ahora, hay un... Ahora, hay un... Ahora se puede comprar otro... Por... Por... Si uno usa el metro... Si uno usa el metro todos los días... Si uno usa el metro, si uno compra esta. Y... Creo que son mil doscientos. Pero yo... No he cambiado, sigo con la que tengo. Pero no sé si... No se va a estar usando eso. No se va a estar usando eso. Porque la tengo en mi... La tengo en mi teléfono. En mi reloj. Y... Y... No sé... Esta, hay que ponerle 1200 por un mes, algo así, y yo creo que gasto más al mes, o sea, resulta para el que toma el metro todos los días y creo que le descuenta, creo que es un poquito más barato así, pero no hay que recopizar esto, estoy esperando. O sea, la que yo uso, siempre la más bajita para ponerle, que ahí, ahí se me, yo creo que le hice un encuentro, ahí se me quedó, ahí se me quedó el pelo cuando estaba, no se me quedó así, no, yo puse la recarra, como se dice, y tenía la mochila como de costumbre que me la ponga aquí adentro, cuando me tome el metro para más facilidad de entrar y esa cosa, la persona sé ponerse la mochila aquí adentro, así igual hay personas que no le dicen, le dan prensa a uno adentro, y es como más fácil, de ponerse adentro que uno esté, y nada, ahí está la máquina aquí, está la máquina aquí, yo siempre me los quito, siempre me los quito, siempre los pongo aquí, igual, y puse, puse dinero, cuando yo aprovecho, cuando tengo monedas, muchas monedas, yo aprovecho, y la he hecho, y la he hecho, más la, la de papeleta. Bueno, miren, pues ese día, había una cara, una pareja, yo creo que le hice la historia, o sea, que yo se la hice, y yo, nada, nada, yo tomo mi teléfono, mi teléfono, yo tomo mi teléfono, yo tomo mi teléfono, yo tomo mi teléfono, yo tomo mi teléfono, siempre hay un botecito de alcohol, y yo voy y me pongo, como sería mi teléfono, voy y me pongo alcohol, yo voy, o sea, y yo tomo mi teléfono, yo tomo mi teléfono, y yo tomo mi teléfono, y reacciono, voy, voy a pensar, voy a pasar, voy, eh, quiero pasar, pero me doy cuenta que no lo tengo, porque no lo hago, porque no lo hago, porque no lo hago, y reacciono, y cuando dije, ay, mi teléfono, ay, mi teléfono, la pareja que estaba dando, estaba poniendo dinero, en su teléfono, y yo le escucho hablar, y yo le escucho hablar, y yo dije, ay, ya me cayeron, y voy yo de estúpida, de tonta, o de no sé cómo llamarla, porque primero, busca la mochila, y le reclama, yo voy y le digo a la señora, ríase ahí, río, yo voy y le digo a la señora, yo río, mire señora, yo puse, 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 y reacciona a ella, y yo, de inmediatamente, hice así, abrí la mochila, o sea, la mochila estaba abriente, el sitio estaba abriente, reaccioné de una vez, porque como que el instinto, qué sé yo, reaccioné, y él estaba, y yo le dije, ay, discúlpeme, y discúlpeme, y discúlpeme, y discúlpeme, y después se rieron, la mamita loca, eh, viene, viene el clima, y yo le dije, que yo me cogí el teléfono, el teléfono, y de inmediatamente hice que no, que ya, nada, 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 el que yo tomo mañana, el que yo tomo mañana, en este lado. Mañana. Mañana trabajo cuidando el virus. A ver, la primera vez. Hemos años, años, hemos trabajado. O sea, no son tan pequeñitos. O sea, a ver cómo vamos. Pero, todos me conozcan, casi por ejemplo, niños. Me conozcan y sepamos y nos vamos a llevar. Bueno, tengo mucho que dar niños. Sí, yo sé que lo de mi hija es diferente. Voy a poner dinero a mi reloj. Ahora tengo que sacar dinero de mi cartera. Entonces, tengo que quitarme un chile o algo así que... Nada. Lo voy a grabar porque... Vamos de ir a grabar. Hace mucho, no lo grabamos. ¡Vaya va! Así son estaciones. O sea, esta es... Esta es... Esta línea es la primera línea. Sí, no sé. La primera. La marrón. Después viene la roja. Después viene el azul. Y ahí después viene el azul. ¡Ay, Dios mío, mi gente! Nada. Yo estoy me riendo porque yo tengo cansancio. Y no tengo tanta hambre. ¡Ah! Lo que le iba a decir. Que... Como no estoy almorzando, como no traigo camón. Hace mucho, yo no estoy trayendo comida. Ahora estoy trayendo fruta. Y... Y la licuadora portátil. Que sí me funcionó. Lo que voy a sacar. Que no... Que yo ya que no me funcionaba. ¿Por qué? Porque yo me atrapaba bien. Anoche le dije a mi hijo. Tú sabes, ahora yo puedo que usted de hablar. Anoche le dije a mi hijo, papi. El otro día me llevé. Me llevé la licuadora. Y tuve que pedir por mi hijo. Para enseñar este trabajo, me preste la licuadora. Me preste la licuadora. O sea, para usar la licuadora. Y él va y va. Y va y se acerca a mí. Yo estaba en la sala en el sofá y dice... Qué bruta. O sea, no me dijo así. Pero me dijo... Tú estás mirando esas flechas. Esas flechas que se tienen que poner en la... Esas dos flechas que se ponen... Se pueden juntas y ya funcionan. Si no están juntas, se bloquean. Si no están juntos, es como... Para seguridad. Para... Como un candado o algo así. Para que no... Por ejemplo, se me cruza ni esa cosa. Y yo me estaba usando así. Por eso es la que me dijo. Ay, Dios mío. Pero... No es que me guste tanto. Porque no tiene tanta fuerza. Por ejemplo... Fruta como guayaba. Fruta dura. No la va a licuar bien. No la va a licuar bien. Porque por ejemplo... La va a licuar que hice fue... De... Kiwi. De kiwi. Y... Bananas. Guineo maduro. Esos son los mexicanos. Guineo maduro. Y... Y compré un yogurt. Que tenía... Eh... Chinola. Fruta de... Fruta de la pasión. Así es. Y no sé lo único. Lo llamamos chinola. Si. Entonces compré ese yogurt. Y... Lo uní a la fruta. Y lo uní a huevo. Pero... El guineo no... No sé. No sé. Lo congo tanto. Pero no sé. Pero no sé. No sé. Y si. El un vaso. Bien lleno. Me lo fui tomando. Lo que, en lo que estaba en la cocina. Riemando. Ahí. Pero nada, yo me voy a las casas para pasar conmigo, y esa hambresita que está conmigo. ¿Qué es lo que se llama? 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 Hay ingenio, exacto. En vez de cambiar la cámara, por ejemplo, en vez de cambiar la cámara, no sé si. Debo entrar al metro, al barcón, a donde hay aire acondicionado, porque aquí, como esta estación es abierta, el aire acondicionado no se siente. Es abierta, no está cerrado. Están abajo ni siquiera. Es abierta, no se siente. Es abierta. Pero esta estación y otra, son varias, que están abierta. Están abierta. Que van por aquí. Es abierta. O sea, esta, esta entra, esta el trabajo, a dos estaciones. A la, a la estación del aire. O sea, es, el cerebro, el cerebro, el cerebro. Eh, esa estación, eh, pasa por abajo la estación. La estación del aeropuerto nacional, y la que le sigue. Y después hace curva y va a subir afuera. Y, ¿cuál más? Es por afuera. Sí, la ropa también es por afuera. Eh, hay una estación que va por abajo. O dos. O sea, pasa dos estaciones y vuelve y sale afuera. Así es que, eh, sí. Sí. Bueno, la roja tiene por fuera, adentro y afuera. Sí. La de mi casa es toda por abajo. La de mi casa es toda por abajo la pierna. Así es que, nada, no hablo mucho. Seguro van cuantos minutos. Eh, vamos a ver si le sigo. Si le sigo. Bueno, aquí es martes. Ayer fue feriado por, por festival de El Dragón. Que, ahí me tengo un contenido. Ahí me tengo un contenido. De un lugar que me llevo. Luego ha sido, no sé. Pero bueno. Sí voy a decir porque ya lo han visto. No sé. No sé si le sigo, hay un video que hacen. No sé si me parece que les digo que van a ver. O bien. O bien, o bien, así. Y este video de esta vez. Es decir, el video de la feriar fue de esos. Ayer era feriado, o sea, hace cinco semana largo. Hay alumnos, hay gente trabajadora. O sea, hay gente que trabaja. Yo hay años que no trabajo, que trabajo superiado, depende del día que salga. Pero cuando llamé a la señora el domingo, me dije no, no es superiado. Como le dije, hay superiado, que yo no trabajaba, que yo no trabajaba. Nada, no hablo mucho, no hablo mucho. Ahí no vemos, seguimos, no sé si seguirá esto. ¿Con qué lo es? Es la que le hago un zancón. Ahí sí, voy a ponerle dinero a mi tarjeta para poder. Sí tengo, pero no me alcanza, no me alcanza para llegar a la casa. Entonces no me gusta estar, que hay, se me acabó y ya regreso a la casa. Y a veces, yo prefiero la estación, ya le pongo. Porque se veis eleven, en este tiempo, las 24 horas, se puede recargar. Pero, la mayoría de veces le pongo aquí, en mi estación de metro. Nada, vean después, así que estoy sudando. ¿Por qué? Apague esto para hablar con ustedes. No le molesten, no lo digo a ustedes. Y yo siempre miro aquí, aquí, pero ustedes hay que ver aquí, aquí, sí. Quería irme a una tienda para ver pieza de hijo. Necesito comprar cositas que llevan la cámara. Y ayer, quería ir con mi hijo, pero llegamos tarde. O sea, todavía estábamos. Eran las 7 de la noche, y estábamos todavía allá. Y ya tenemos que bajar ya. Y yo dije, no, no quiero llegar muy tarde a la casa. Quiero dormir temprano, quiero dormir muy tarde. No quiero dormir, como a las 11 de la noche, me fui a la cama. Que tengo mucho tiempo, mucho tiempo durmiendo, ¿verdad? Después de las 10 de la noche, pues. ¿Han habido días? Que el cansancio me ha dominado. Me ha llevado a la cama a las 9 de la noche. Nada, no hablo más, seguimos ahí. Dos, 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 tres. Tres, dos, tres. Gui, el plan. Tres, dos. Un montón de cosas. Te decepcion. ¡Vamos a la cama. ¡Vamos a la cama. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un calorazo, pero un calorazo. Y vean, yo tengo aire acondicionado aquí. Pero, como le dije anoche a mi hijo. Ay, mi gente, ustedes me van a entender. A mí, ustedes saben que yo siempre soy un sancocho. Y así le hablo una cosa, le saludo. Y de una vez salgo con un tema, un sancocho. Yo comienzo con la yuca, el plan. Bueno. Pues, como le decía, anoche le dije a mi hijo. Uno queda así, cada movimentico que uno escucha, como la pared, así que suena. Tras, tras. Ya uno piensa que se está moviendo la tierra. Le decía, anoche le decía, anoche cuando llegó mi hijo, lo esperé. O sea, no lo esperé, sino estaba mirando una serie. Y era ya la una. Y lo esperé. Ayer, ayer, compramos un aire acondicionado para la habitación que yo me estoy quedando. O sea, para la habitación que es de mi hija. Era, es, todo ahí, pero sigue siendo. Porque ya yo no me quedo hace mucho en mi, ya yo no estoy en mi habitación. Bueno, ya yo le he hablado en video antes. De que ya yo no me estoy quedando hace mucho en mi habitación. Disculpen. Y como tenemos varios días ya, varios días, que está la temperatura a 35 y más. A ver, ¿en cuánto está aquí ahora? No quiero ver, espérense. A ver en cuánto está hoy, espérense, mientras, mientras se enciende mi otro teléfono. A ver en cuánto está la temperatura. Para decirle. Tenemos varios días ya. Que entró, que entró, que entró el calorcito aquí. Pues, como la habitación que me estoy quedando, ese aire acondicionado ya no funciona hace mucho. Tengo como cuatro años en lucha del verano, solamente con el ventilador. Pero, por ejemplo, el año pasado, yo no, yo no sentí, o sí, bueno, no sé, uno siempre se olvida, como que se olvida. Pero sí, yo no sé, ya estoy sintiendo cuando voy a dormir el calorcito, porque bueno, uso abanico ventilador, como le llaman en otros países. Dominicano le decimos abanico. Y nada, pues, me duermo, porque yo hervo americana, en mi tiempo. En el tiempo que yo viví en mi país. Yo viví en el campo. A nosotros no nos daba calor, nosotros nos arropábamos en la noche. Después que me cansé, pues, yo vivía en otro pueblo. Tampoco era necesario aire acondicionado, donde yo vivía. Pero, aquí en Taiwán, verano, está caliente. Verano está caliente. Y, bueno, frío, para mí frío, frío, esa habitación en invierno es fría. En verano es caliente. Porque es que da a una esquina. Esa habitación queda aún así, como en una esquina, esquina así. En el edificio. Entonces le da sol de un lado y le da sol del otro lado. Así es que, no le voy a alargar eso, porque siempre que hablo con ustedes, pues, estoy haciendo algo. Para mostrarles también. Y discúlpenme que todavía yo sigo con mi voz, con mi molestia de este virus que andaba últimamente. Y me pongo ronca cuando hablo mucho. Entonces le dije anoche a mi hijo, ayer a mi hijo, cuando se levantó. Porque, bueno, se despierta ya a la dos de la tarde, a la una. Dependiendo de la hora que tenga que salir, antes del trabajo, esas cosas. Porque él trabaja de cuatro hasta doce de la noche y llega a la una, a la dos. Ha llegado a la tres a mi casa. Pero, bueno, sale, no es que sale a esa hora del trabajo, sino del trabajo. Sale a pasear, con esa amistad de compañero de trabajo. Bueno. Y, cuando, ayer cuando se levantó, ya lo esperé y le dije. No, el jueves. Sí, el jueves cuando yo fui a trabajar. Bueno, yo le cuento eso, pero no es que. No es que le voy a contar mi, o sea, lo que pasa en mi casa, mi vida, cien por ciento, esa cosa. Cosita, cosita, cosita. Porque si no le voy, o sea. Lo mío es, pues, mostrar el país, mostrar, o sea, mi diario vivir, pero no cien por ciento. Ya le hice un zancocho, eh. Ya ya comencé a hacerle su cosita, eh, al zancocho. Bueno. Y, el jueves cuando me fui a trabajar, le, ya yo estaba sintiendo el calorcito. De la temperatura. Y, le dejé un mensaje, le dejé un mensaje. Cuando, cuando ya yo estaba llegando al trabajo. Bueno, cuando salí de mi casa. Le dejé un mensaje diciéndole que, por favor, comenzara a ver aire acondicionado por internet. O sea, que fue, comenzara a, eh, comenzara a ver y, y, y que me diera la ventana, que me diera, o sea, esas cosas le dije. Pues, ayer, cuando se levanté, cuando se levantó, le dije yo, ah, o sea, que el mensaje que yo te envié, tú no me dijiste, no me dijiste sí, ni no, y esas cosas. Bueno, de una vez, se sentó aquí al sofá y está al lado, ahí, comenzó a chequear estas cosas. Pues, elegimos un aire acondicionado, de los barrigú, no de, no de lo que yo tengo en la otra habitación, la mía, la que era mía. Que yo tengo un aire acondicionado ahí, mi gente, yo, o sea, en la casa hay aire, solamente en esa habitación no hay. O sea, hay, pero está dañado. Aquí tengo uno, la habitación de mi hija tiene otro, en la que era mía hay otro, y la de la que era mi hija, o esa, está dañado, ok. Pero, cuando le dije así, esas cosas, le dije, me dice, ayer, ¿y por qué tú no te vas a la habitación? Que tú tienes uno, que como le dije yo, ya decidí no irme a esa habitación, ya esa habitación es para otra cosa. Bueno, pues elegimos un aire acondicionado, ya, pues, se pagó, por una página que es 24 horas, o sea, que trabaja 24 horas. Y dije yo, wow, ya el lunes seguro viene y me lo instalan. Dije yo, ayer, porque como así, esa página es rápida. Y, y dije yo, bueno, el lunes seguro viene y me la instalan. Bueno, pues ayer, en la noche, me llama, o sea, sí, ya era la noche, me llama mi hijo, o en la tardecita, bueno, algo así, a horas de por qué se había ido al trabajo. Me dice, me llama, cancelé el aire acondicionado. ¿Qué pasó? Que mi amigo dijo que esa marca, que ese, que esa, que ese aire acondicionado gasta mucha energía. Porque lo, lo compramos a un, a un precio pasable, ¿cómo se dice? Bueno, pues, compramos a un precio. Y, porque, y hasta barato me lo encontré. Dije yo, porque, wow, dije yo, pero está barato. Bueno, pues, lo, lo, lo pagamos, esa cosa. Y, pues, me dice que lo canceló. Y, digo yo, pero, ¿elegiste otro? Dije, sí, pero está más caro. Dije yo, no, no me importa, no me importa. Porque si ese, si el precio es mejor, o sea, no, no gasta, no gasta tanta energía. O sea, no consume tanta energía, será decir. O desperdicia, no sé cómo llamarle. Y, sí, eligió uno. Pero, entonces, hay que esperar que, que el dinero del otro que se compró, se lo devuelvan a la tarjeta de crédito a mi hijo, esa cosa. Porque, bueno, ahora estamos. Después de que mi hijo creció. O sea, después de que mi hijo ya tiene una edad. No hace mucho que yo comencé con eso. Pero ya le dije a mi hijo, no, vamos mitad y mitad, ya. O sea, no es lo que estamos viviendo en la pareja. Dice, ah, que una pareja, dice, ah, 50, 50, como. No, solamente hago esto para que, bueno, mi hijo vaya, vaya aprendiendo cómo es la vida. Cómo son las cosas, la responsabilidad, lo que hay que pagar. Todas esas cosas, pues, que vaya sabiendo cómo es la cosa. Entonces, pues, ya todo, pagamos mitad, todo lo que se usa en la casa, mitad. Bueno, comida, él compra por su lado, o sea, él compra lo que quiera y trae a la casa. Pues, yo compro, pues, yo compro. Y hay cosas que le digo, bueno, compra esas cosas. Pero bueno, sí. Entonces, eso se dice. Entonces, mi hijo, no, que tenemos que esperarnos la otra semana. O sea, seguro que de mañana para adelante. Que le devuelvan, que, bueno, fin de semana, no sé, o sea, el banco no iba a hacer esas cosas. O sea, entonces parece que de mañana en adelante seguro pueden devolver del dinero. Entonces, ahí volver y comprar el aire acondicionado que se eligió. Así le digo. Pues, sí, tenemos una temperatura. Ah, ¿qué le iba a decir? Tenemos una temperatura. A ver, a ver en cuánto está ahora. Yo no he salido a la calle todavía hoy. Yo no he salido afuera de mi casa. Y a ver cuánto está. Vean. Está. La temperatura está a la una y media de la tarde. Está a 33. Sensación térmica 43. O sea, mi casa está en 30 y cuánto. Ay, yo no tengo esto. Porque este aire acondicionado me marca la temperatura que está en la casa. Pero como no lo enciendo. No lo enciendo. Después le voy a explicar por qué es la razón. No lo enciendo. Sí hay veces que ya he desesperado. Pero no, ahora no se puede encender. No se puede encender. Como le dije yo anoche a mi hijo. No se puede encender ese aire. Pues está, está a 33. Yo no sé si en, yo no lo creo que 33 en mi casa. Y sensación térmica, sensación térmica. O sea, lo que se siente es de 43, de 43. La sensación es de 43, mi gente. Que para el sur, creo que fue ayer o antes de ayer. Estaba, llegó a casi a 40. Porque en el sur, en el sur, es más, es más caliente. Para el sur de Taiwán es más caliente. Así que sí, como le dije anoche a mi hermana. No estamos achicharando. Sí, pues nada, cuidarse. Porque sí, lo que es frío y calor, todas esas dos sensaciones es para el cuerpo. Para uno, para un humano, un animal, digo yo, no sé. Hay que tener cuidado porque mi gente, yo luego voy a salir, a bajar, a botar cosas desechables. Comidas que ya no se quiere, esas cosas. Reciclaje, esas cosas, voy a botar, voy a bajar. Entonces voy a ver, a ver, cuando salga de ahí, de esa puerta, a ver en cuánto está. En cuánto yo voy a sentir ese calientito. Y trabajando, mi gente, lo bueno es que me compré ese ventilador. Me ayuda un poco, o sea, me ayuda. Es cinco horas, me puede durar la carga. Cinco horas, por ahí, ya yo, ya yo dependiendo, o sea, ya yo sé porque yo trabajo más de cinco horas. Yo trabajo más de cinco horas. Entonces cuando llegó cinco horas, que se me apaga. Y yo dije, wow. Pero bueno, la señora que trabajo me dijo el jueves pasado, me dijo, pero enciende el aire. Pero yo soy así, jodona, o sea, yo, yo, lo que no es mío. O sea, no sé, estoy, soy así. Y si no pido permiso, así también, pues qué sé yo. Si no pido permiso, como que no hago, no hago esa cosa sin hacerle saber al dueño esas cosas. Pero bueno, ella me dio permiso el jueves. Me dice, ah, pero enciende el aire. Y yo creo que eso es lo que voy a hacer porque es que, es que no aguanto. Es que, es que me siento asfixiándome, me dije, porque yo, yo trabajo con máscara. Trabajo con paño en el cabeza. Trabajo con guante. Porque no es que me lo exigen, pero yo trabajo así, desde siempre. Desde siempre yo trabajo así porque, bueno, hasta en mi casa, pues, bueno, no me pongo paño en mi casa, pero sí uso guante cuando uso limpieza en el baño, cuando uso cosas, productos, por ejemplo, productos para la cocina, para quitar la grasa, que tampoco son muy fuertes. Porque hace muchos años que estoy, he dejado de usar productos que son muy químicos, productos de limpieza muy fuertes. Ya he parado. Porque no es bueno enfrentarse a eso todos los días. Y no es bueno para la salud. Entonces, venía a decirle, o vengo a decirle, que me senté, porque, usted sabe que con el tiempo, cuando uno usa un audífono, en el oído, cuando uno usa un audífono, un, ay, cómo se dice en inglés, se me voló, se me fue. Eh, bueno, auriculares, 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 o sea, pues se pronuncia así, no es que audífono, sino se pronuncia así. Y yo tengo este, que lo compré primero, barato, que, que, ay Dios, 15 minutos. Eh, que le, le dije a mi hija, le decía a mis hijos, porque siempre estoy ahí reclamando, no es reclamando, sino diciéndole, ay, me compré un audífono, y, porque me hablaba mi hija, ay, que escucho ruido afuera, que escándalo, que como, dios mío, pues me compré un audífono. Pero yo tengo audífono, me compré un audífono. Y cuando le digo, y le digo de la marca, esa cosa, y que voy y reclamo a la tienda, me lo compré. Y le dije, ay, pero es que paquete, eh, cuando me hablo, con otra, me hablo, me hablo con una llamada, que, que la persona escucha un ruido, no me escucha bien, que como, me dice la, la, la que me atendió. Es que, es que ese audífono que tú te compraste, no es, no es de este, me dijo, no es de este. Por ejemplo, este. Bueno, ella me mostró otra marca. Y, y, dice, este no es este, este no es este, este tú te lo compraste a tanto, y este cuesta tanto. Y ahí entendí. Entonces, pues le explico a mi hija, que como. Entonces, ahí fue, que para la madre me, me regaló este. Para la madre me regaló este. Que bueno, ya han visto el video. Ya han visto el video de este. De este, de este que me compré. Y, y sí, bueno, como tengo dos, este lo uso cuando sé que no me va, o sea, como que no voy a usar llamada, esa cosa. Pero este lo uso cuando va, o sea, va a entrar llamada porque, pues, no se siente el ruido de afuera, el ambiente, esa cosa, no se siente. Pero es más dentro del oído. O sea, me estoy acostumbrando porque, es que estoy acostumbrado a esto. Estoy acostumbrado a, a esto, así, a esto, sí. Entonces, el, el que mi hija me regaló es, es de lo que son, esto, así, así, de esto. Y me estoy acostumbrando. Entonces, con el tiempo, usted sabe la cera del oído que uno, que uno tiene. Hay, hay personas que tienen mucha cera. Entonces, con el tiempo, la mía es como un poquito grasosa, la mía. Y no es tanto, porque vean. Ustedes pueden ver. No tiene tanto, pero sí ya, sí ya, sí ya le comienzo a ver. Entonces, hace mucho, antes de que mi hija viniera, antes de que mi hija viniera, bueno, ya yo limpie este. Y después de eso le dije, yo voy a hacer un videíto, mi gente, con esto. Ya yo limpie este, con una pieza que tengo, que me compré, que me había comprado antes de que mi hija viniera. Compré cosita, compré cosita. Entonces, me compré esta. Me compré esta pieza. A ver. Bueno, la voy a mostrar. Me compré esta, miren. Ahí. Esta. Esta. Me compré esa pieza para limpiar los audífonos. Los auriculares. Auriculares. Vean. Viene como ver a un lapideja o qué cosa. Y viene así. Viene así. Tiene un cepillito. Tiene este cepillito y tiene como esa pinza así, como ver una aguja. Y aquí tiene también para limpiar como, yo me imagino que para limpiar aquí a donde se encaja el, donde se encaja el audífono, donde se carga. Aquí para limpiar, se usa este. Sí. Entonces, como ya yo limpie este, ahora me falta el grande este. Y, ¿qué era lo que le voy a decir? Bueno. Bueno, creo que tengo que quitarlo este, será. A ver. Sí. Se usa el cepillito así. Digo yo así. Así fue lo que usé. El cepillo. Y cuando es como, cuando se acumula como la orillita, sí, se usa la pinza esta, como la agujita esta. Como esta agujita, ¿ves? Ahí, no sé. Y entonces se, se saca los residuos. Pero como no tengo, como no hay, como no, no, no tiene mucho, no tiene, es un poquito, como le dije, mi cera del oído, se llama en sí. Es como un poco grasosa, no es seca. O sea, muchas personas tienen como, es como seca, sí. Y, y no tiene mucho, no tiene mucho. Entonces, yo creo, también usar el cepillo aquí, sí, uso el cepillo. Hay que hacer con cuidado porque la protección de los auricorales es muy sencilla. Y, y se puede romper o se puede aplastar abajo. Y si abajo, hay que hacerlo con cuidado. Pero bueno, como esta es la protección, yo no, eh, como le explico, no pasa nada aquí esto. O sea, la, lo que protege aquí el plastiquito este, esto, sí. Yo lo quité para, bueno, para, para limpiar por completo, pues, la, esto, aquí, la cabecita ahí. Por donde sale audio y por donde uno escucha. Así le dije, yo dije, dije yo, a ver, déjame mostrarle a mi gente. Habla un ratito hoy domingo, mi gente. Un ratito no, 20 minutos, 21 minutos ya. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, 21 minutos. Eh, sí, nada, pues, nada, le hablé algo hoy domingo, ya, mañana domingo, mañana lunes. Yo dije, como me dormí tarde, me levanté tarde. O sea, yo me desperté a las 7. Pero dije, yo, a las 7, que yo no voy a levantar. Y me volví a dormir, mi gente. Me volví a dormir, ¿hasta qué hora? Mi hijo se fue temprano a trabajar, a las 9, o a las 8 y media. Creo que fue a 8 y media. Creo que fue a 8 y media, 9, algo así se fue. Y yo había dejado la puerta abierta. Abierta. Y, y, y fue y se acercó a la puerta y me dijo, Abuela, bye, bye. Porque así es que está, después que mis nietos aprendieron a hablar abuela. O sea, mi, mi chiquitín mayor, mi primer nieto, él, él, él aprendió a decirme abuela. Pero, ¿cómo era que me decía? Había. Así era que me llamaba, había. Y la gran, y la chiquitica, la chiquitica aprendió a decirme abuela de una vez. Abuela, sí. Abu decía, abu, pero después de una vez, de una vez, no duró mucho. No duró mucho para decirme abuela, sí. Así es, mi, mi gente. No, no, el sancocho sigue, mi gente. No lo voy a seguir hablando más. Así que nada, aquí vine. Aquí vine para mostrarle yo limpiando mis auriculares, mi audífono. Sí. 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 Y sí. Y sí. Voy a bajar a ver en cuánto está, en verdad, la sensación térmica, como dice, la temperatura. Cómo la voy a sentir después, después de que yo salga de la casa. Ah, lo que le iba a decir de la del acondicionado. De este. Y de la otra habitación. O sea, de mi habitación. De la que era mi habitación. Esa, yo, pues, habitación fresca, 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 con el acondicionado, pues, no había problema. Pero ya no duermo ahí. Ya no me quedo ahí. O sea, hay que, es lo ratoncito mismo, tiene que entender. Ya no me quedo en la habitación. Ya me quedo. Entonces, no enciendo este ahora, porque sí lo encendía antes, pero en ese, en ese balcón. En ese balcón hay un montón de, de cosas, de, 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 cómo se llama, de computadora, de disco duro, de, de, de cosa, de cosa. Entonces, cuando ese aire acondicionado se enciende, que es una maquinón así. O sea, la máquina atrás, el motor, es inmenso atrás. Entonces, se enciende y no dura ni 10 minutos y eso está ardiendo ahí afuera. Entonces, me da miedo que el caliente de la temperatura, más el caliento que tira la máquina, exploten los, los cristales, la ventana y, 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 no sé. Yo, yo, yo pienso en eso. Y no lo enciendo. Enciendo el abanico, el, el, este abanico del techo y ya, y ya. Pero bueno, ya voy a tener aire acondicionado pronto, espero que mañana, ay, pasado mañana, mañana no, mañana no será. Pero bueno, yo pienso que del martes en adelante tendré aire acondicionado en mi cuarto y voy a dormir, voy a dormir relajada. Sí, porque mi gente, esos países que, esos países que tienen la temperatura a más de 40, 45, porque yo tengo, yo, yo, yo veo unos, una pareja, una pareja que anda en el mundo en moto. Que yo comencé hace como un mes a verlo. Y me encantan sus videos porque usan una adrenalina, como dicen. La, la, me gusta ver la, la pareja, me gusta ver la, o sea, los dos. Pero la esposa, la esposa cuando, cuando andan, porque gusta andar en montaña, en países que andan en montaña, en roca, en todo eso. En esos países, pues, andan, Israel, Dubai, Yirad, todos esos países de guerra, todos esos países lo han andado. Y, y el que, el video que vi la semana pasada, estaban en, en un lugar de Yirad, era, por ahí, creo que fue así ese video. Y me encanta cuando ella, le da la moto y se para, y va así como parada, para equilibrar el, 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 amortiguador se dice, así, cuando hay piedra, roca, o esa cosa. Como para balancearse, así, así, me encanta verla cuando, cuando va así, sí. Y, sí, eh, no es todo, mi gente, yo no sé si me hablan de, comenzarán a hablar de mí esas cosas, pero yo no, yo, 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 los videos, los videos que veo, eh, cuando yo acepto, cuando yo me suscribo a un canal, cuando yo me suscribo a un canal, es porque me gusta, es porque yo sé que de ese canal voy a aprender, voy a conocer esas cosas. Yo no me suscribo a un canal para andar, para andar perdiendo mi tiempo. Así como, mm, 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 y discúlpenme a eso, que, que, pues, que son así, seguro, que se sientan a ver algo que no me va a... es que no voy a aprender para seguir adelante o sea, yo voy a estar sentada mirando una porquería, como digo yo discúlpeme la palabra discúlpeme la palabra pero así soy yo, entonces son varios canales que yo veo varios canales que yo veo que si me siento a verlo una película tampoco cualquier película que veo o sea, dirán, ah pues esta mujer si es así soy, así es ella entonces nada, terminé de limpiar este no tenía casi nada porque depende de sería, depende de como es, porque este este como que tiene el espacio muy muy afuerita así como que coge más pero como no tenía tanto solo me tomé, cogí el cepillito así, le pasé, le pasé o sea, con fuerza mi gente no he haciendo fuerza, sino muy simple así pasarle simple así, pasarle así vean a ver así pasarle no con mucha fuerza no con mucha fuerza y vean o sea a ver así es y después como así a la orilla queda entonces uno coge uno toma la pinza la pinza, no sé cómo llamarle la agujita esta y entonces ya se saca se saca, así queda a la orilla así con su con su no con mucha fuerza porque le dije ustedes saben que esto puede bajarse puede desnivelarse será decirse entonces ya dañar el audicular bueno sí mi gente así nada yo pues le deseo un feliz domingo a mi gente por ahí no sé como le dije wow 28 minutos y aquí a domingo ay que como estamos hoy junio 15 no no 16 justo se publicó un un blog un video un blog es variado sí yo creo que es variado esto pues sí yo creo que tiene dos partes variadas se publicó si espero espero que lo vean y compartanlo dejen su comentario yo sé que ya varias personitas ahí ya que son fijas dejándome dejando su comentario que pues saben a quién se lo digo así que muchas gracias por estar ahí apoyándome y yo de igual manera lo hago porque sí como le dije pues no todos no es todos los videos que veo y no es todo las suscripciones que que me suscribo o sea no es todo pero sí lo que tengo o sea si los suscriptores que tengo o sea que a los canales que me suscribo sí o sea son muchos yo estoy suscrita a muchos canales entonces lo que digo es lo que hago es a veces dedicar un día para estar bueno cuando no son tan largos cuando son largos ya yo sé que tengo que hay días que no que no lo veo completo y ya lo dejo para mañana o para luego así pero sí lo veo si lo he terminado bien porque aprendo de ello uno aprende yo pues como le he hablado en varios en varios videos disculpe en varios videos yo siempre se aprende mi gente siempre se aprende algo y después que yo después que yo estoy haciendo videos después que estoy haciendo después que yo entré a YouTube a hacer videos yo por ejemplo mi país yo he conocido mucho pueblo de mi país por vía de un suscriptor por vía de un de un suscriptor sí de viendo sus videos mi país es hermoso mi gente mi país tiene hermosos lugares hermosos lugares sí mi país tiene hermosos lugares lo que pasa que la persona que a veces llega no sabe como decir pero bueno no voy a hablar de política nada de eso porque no sé hablar lo que es religión y política mi gente no me pregunte sí que el otro día que fui a un templo ahí traté ahí traté como de hablar un poco porque sí vi sí vi algo sí sentí sí noté algo que yo dije ay Dios si las religiones vienen siendo es creyendo en un Dios creyendo en un solo Dios porque viene siendo lo mismo tiene que respetar al prójimo como a ti mismo amar al prójimo como a ti mismo se pide por la salud se pide por la prosperidad es lo mismo en todas las religiones lo malo es quien la dirige quien 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 ofrece como dice esa cosa depende de la persona que depende de la persona que te esté aclarando las cosas esas cosas y porque está pasando mucho está pasando mucho esas cosas que ay dije que pastores que ay Dios mi gente yo muchos pensarán ah pero tú no crees tú tú no crees tú no eres de una religión yo sí yo creo en Dios yo creo en Dios yo soy católica yo creo en Dios pero para mí ya últimamente hace muchos años me dije que para creer en Dios no es necesario ir a la iglesia ya me dije hace mucho para creer en Dios porque Dios a Dios yo lo tengo donde quiera que estoy donde quiera que voy sí lo tengo sí entonces sí me dije para yo creer en Dios no necesitaré yo ir a la iglesia así me dije hace mucho no sé si está mal no sé si está mal pero para mí así yo me siento bien así nada mi gente yo siempre me le paso a ustedes de 32 32 minutos 33 minutos casi y yo vine aquí para mostrarle esto le hablé de área condicionada le hablé de la temperatura le hablé siempre le hago un sancocho siempre le hago un sancocho nada voy a prepararme voy a bajar así porque solamente abajo el piso botar la basura y volver a subir y no sé que haga de cena o sea yo sé que se lo hago de la tarde almorcé tarde pero tengo que hacer que voy a cenar y lo que tengo en la nevera sí tengo un poquito de lechuga tomate un pepino pechuga tengo como pechuga tengo un 3 días comiendo pechuga y anoche la pechuga que hice ustedes ustedes la cena que hice a la pechuga porque mi hijo me dijo fue mi hijo que trajo pechuga en porciones así separadas y yo tomé una me dicen ah tómala porque la prepara ya en como se llama esto a presión sin aire como se llama esto en la bolsa esa y me dijo tiene un poquito de sal o sea solamente se le puso un poquito de sal para ponerle otra cosa mi gente y yo me bloqueé y yo me olvidé yo me olvidé que tenía sal y vengo y le pongo sal o sea cuando le puse la condimente esa cosa y la pasé por un poquito de aceite así ya salteado así no pasaba por aceite como como una no he parrillado no ay no bueno mi gente yo me comí un poquito nada más porque estaba salada salada y tuve que botar la mitad me la tuve o sea me comí una parte nada más la suerte la suerte que hice ensalada y tenía batata camote como lo llama uno sweet potato como lo llaman en inglés esas cosas y la suerte que tenía eso o sea la ensalada y eso si no si hubiese sido sola no hubiese podido comérmela porque estaba pasada de sal o sea para mucho para mucho por ejemplo mi país esa era normal pero para mí está muy estaba salada está salada entonces ya yo sé que no puedo cometerle error porque mi hijo me dijo tiene un poquito de sal o sea como que dice no le ponga sal y yo me olvidé y le puse sal ay no me la podía comer solamente porque no había más nada me comí dos o tres trocitos y la suerte que le dije que tenía ensalada una ensalada y la batata la soy postrello para que me entienda el que no entiende batata y si la suerte pero no me la pude comer por toda no me la pude comer toda no así que no sé qué daré de cena no sé porque el calor me quite la hambre a mí el calor lo que me da es tomar líquido 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 sí entonces no sé qué daré de cena no sé estoy así a mi hijo le dije estoy haciendo cena para mí esa cosa porque es que ya estoy preparando comida para mí que controlar pues el cual estero o sea para ya y estoy así así que nada 36 minutos nos vemos la próxima va a saber lo que sigue si seguirá limpiando platos no no sé como que sé yo como que estoy así ya más o sea que quiero grabar fuera de mi casa ya así aunque vean me pegan porque vean estoy 36 minutos 37 minutos de 20 minutos ya 37 casi nada seguimos ahí cuídense y pasen feliz domingo yo no sé cuando estoy así alergia tengo una picación en los ojos y la nariz o sea en los ojos fue ayer y antes de ayer que todavía lo tengo hoy es la nariz hoy y no he salido a la calle no he salido a la calle y ya tengo una incomodidad en la nariz desde que me levanté que le dije a mi hijo que bueno vamos a tener que comprar una una máquina de limpiar el ambiente limpiar el ambiente porque tengo una pequeñita tengo una pequeñita pero ya ayer me di cuenta que también cuando se compró el aire también pedí el filtro de esa maquinita ahí la tengo no lo voy a mostrar pero es una máquina que limpia el ambiente o sea es polvo esa cosa el ambiente es pequeña o sea no limpia un lugar tan amplio y estoy pensando pues me voy a tener que comprar una más grande sí sí entonces sí porque cuando llega esos tiempos de alergia a esa cosa porque yo no lo sabía yo no lo sabía porque mi hija viene a Europa ah que viene que el el ¿cómo llama? el polen que es que yo que alergia esa cosa yo no sabía yo pensaba que ay me levanté con una picazón en los ojos en la nariz y es eso y es eso mira yo el jueves trabajé incómodo el jueves trabajé incómodo no sé también si fue me pegué mi gente no sé si fue que usé estoy usando alcohol ahora más o sea no más si no tengo tengo dos semanas que comencé a usar usar más el alcohol o sea para y si funciona para limpiar cristal para uno no usar otro tipo de químico esa cosa y hago esa cosa que se puede durar más tiempo si me está resultando o sea yo tomo un paño un paño así un paño de fibra como se llama el paño este para limpiar cristal y limpiar limpiar bueno por ejemplo eso el teléfono televisión cristal esa cosa ay que se yo que fibra ahora no me sale micro fibra y lo que hago es ponerle o le pongo depende de lo que ya va a pasar le pongo al paño le pongo y le paso mi gente se limpia no queda manchoso ni nada de eso porque hay citrato porque no es todos los cristales que se limpia con un paño esa cosa no es todos los cristales que quedan claritos no es todo porque hay cristales como le dije a mi a mi jefa el jueves me pegué con ustedes me pegué con ustedes de hablar mi gente el jueves le dije a mi jefa ay no sé porque el baño el cristal del baño de tu habitación se limpia y es diferente al baño del segundo piso es diferente el cristal del piso del piso del segundo piso yo he tratado con no sé cuánto no sé cuántas cosas para limpiarlo y no se le quita esa mancha blanca no se le quita dije yo será coger ese brillito o sea no hay que rompen no es no es no voy a tomar ese brillo el brillo déjame decir que uno usa para limpiar quitar el lo negro esa cosa en la cocina esa cosa hay uno que no hace que no nos raya hay uno que nos raya y yo será usar eso pasarle a ver si se le quita eso blanco porque mi gente yo 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 no sé yo yo parece que me canso mucho porque porque hasta que yo no veo una cosa que está limpia que está limpia yo estoy ahí limpiando yo estoy ahí limpiando entonces le dije a mi jefa ay no sé he usado tanto tanta cosa para limpiar eso y dice ella ah pero lo que yo compré el producto que yo compré el otro día digo yo no no igual el baño de tu habitación sí pero el baño el de segundo piso no no se le quita no se le quita pero bueno así es nada mi gente me despido y vuelvo me despido y sigo así que nada le deseo lo mejor cuídense bye